Véngase pa'ca Véngase pa'ca, compadre Cuidado con el... ¿Qué dices? Ya, pa' ¿Qué dices tú? Jamás te vuelvas en el trabajo o en la cama Pero nos tienes a nosotros Aquí estamos todos, pa' No vas a ver, no vas a ver 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 Usted no se me volve a meter abajo de la cámara, cabrón ¿Eh? Ya falta poco, pa' Ya falta poco, pa' Ya pasó, el domingo ya pasó, la revisión ya pasó Ya déjalo atrás porque va a salir al comienzo Pero no existe, ya no existe, ya tienes tu nueva canción ¿A trabajar? A trabajar Y a poner en práctica todo lo que nos han enseñado los maestros, ¿verdad? Y a demostrar este domingo Y a demostrar este domingo ¿Quién es el domingo? ¿Quién es el domingo? ¿Quién es el domingo? De aquí para adelante Mira adelante Mira adelante Pero estamos juntos todos ¿No estás solo, Charly? Yo sé, gracias Nos amamos mucho Nosotros también nos amamos mucho Chicano, padre Güey, estás aquí, güey Tienes la oportunidad Tenemos toda una puta semana para prepararnos y romperle el domingo No te saques eso de la cabeza, güey No sé, güey Güey, allá hay cheesecake, cabrón ¿Qué más? Vente, pa, vamos a comer ¿Qué es tu comer ahorita? Vamos Arriba ¿Qué es fácil? Ah, pero queríamos hacer casting, ¿no? Vamos a entrar así que pueden subir la cueca De que no sé qué Te amo, muchas gracias Ay, que Gavito me va a dar su crítica, que es el director Les falta poco Tenemos que aguantar, ya falta poco Gracias, Luz Te amo, muchas gracias Arriba Porque tú eres la pinche fuerza de este grupo No mames, si te caes todo su caer Vamos a levantar a todos Te amo, muchas gracias Yo también Te quiero mucho Sí, pero te queda mucho Vamos Pinche pin de gusto Te amo mucho Y si es cierto, pues se nos dice Y aguacate Si es que hay aguacate Si la próxima vez se queda en tierra con la cama Une dos camas para que quepamos todos los brazos Y se quedan muy bien preocupados Oye, Charly Sí, mamá Todos metidos ahí bajo la cama Y ya se quedaron sin espectáculo Güey, solo puedo imaginar Qué cagado se ha vivido Y el rato Güey, y el rato Las cámaras de abajo de la cama Porque ya se van a saber Camelitas debajo de la cama Esa toma de todos los piecitos abajo de la cama No va a tener precio Ya podemos hacer los cuartos listos Tenemos cheesecake y aguacate, señores Bueno, escúcheme Niña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!